Bienvenidos al vlog, hoy te voy a mostrar las típicas fotos que nos tomamos las mujeres en los espejos. La primera es la que siempre le coquetea al espejo, la segunda es la que siempre sale risueña en la foto. Y la tercera es la que siempre sale con cara enojada. Esto fue el vlog, espero te hayas divertido y si vos te identificas con alguna de ellas comentaros en nuestras redes sociales o si por ahí tenes alguna amiga que siempre se toma fotos en el espejo y sale coqueta, divertida o enojada, también comentanos. Esto fue el vlog, seguid con más en POM 12 Magas.